Los líderes de 10 estados, miembros de la Unión Europea, se reunirán en Bruselas el domingo para analizar la crisis de migrantes que está afectando al bloque. La canciller alemana Angela Merkel tratará de persuadir a otros líderes para frenar aún más la inmigración y restringir el movimiento de solicitantes de asilo para evitar que su coalición gobernante se desmorone en su propio hogar. El gobierno italiano ha dicho que no se suscribirá a ningún plan de la Unión Europea a menos que ayude a Italia como una prioridad. Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría, conocidos como el grupo de vicegrado, dicen que boicotearán las conversaciones. La Unión Europea se ha enfrentado a la mayor crisis de migrantes desde la Segunda Guerra Mundial con millones de personas que llegaron principalmente de Oriente Medio y África desde 2014.